Las ganas tuyas hacerlo como el adiós Solo quise estar estable, millonario, no Pero ya que lo soy, yo lo voy a gastar Como a mí me dé la fucking gana El hijo de Sol María, el nieto de Octavio Mis hijos son leyendas y a su hereditario Somos nosotros pa' escarar o lo contrario Conmigo nunca sale en el ID con el diario M es grande, mi cuenta Super Mario Pa' lograrlo hicimos lo necesario No tengo ni un día libre en mi calendario Y mucho menos tiempo pa' ustedes en mi horario No, no, dicen que el tiempo de Dios es perfecto Cabrón, yo estoy aquí porque tenía que pasar Joseando todos los días, trabajando con cojones Aquí nada fue al azar Ey, hay unos que me quieren muerto Me ven de frente y me vienen a abrazar En guerra avisada, dicen que no muere gente Por eso nos va a avisar, no Thunder, lighting, enmascarao, te dejamo' en parking El VIP, viene modelo, parece un casting Joven, leyendo, naz, ilmatico Babbo, ella, no he estado escuchando a cualquiera Sonando en to' los botecitos en forma entera En los carritos, en San Dulce y en Cantera Tú saco' un disco, jeje Nadie se entera Nadie se entera Yo saco' el mío y lo veo en la vista entera Tos mis versos son buenos, pero mis barras no son de kinder Frío donde quiera que pise, pa' mí to'l año es winter En Los Ángeles con par de ángeles montada en el Sprinter Lamborghini verde y amarillo Los bomberos no quieren que pise en los estudios La cabina en fuego solo con un interludio El libro de Saki, Kobe, Beno y el adiós Palo asegurao' como Vlad y el putario Palo asegurao' como Maitrao en Los Rangers Como Eagle pa' los tiempos, tiempos de Los Rangers Que en dos dos mil doce yo la saco y suena Danger Prende el autotune que voy a detonar La última gira de ustedes fue un escolar Si estás pa' tronar, ¿quién me va a destronar? Thunder y Lightning, si salimos pa' la calle El clima cambia, va a tronar Thunder, Lightning, enmascarao' te dejamo' en parking Yeah, doscientos mil solo en un chanting Yeah, encima las vacas haciendo planking Aquí somos muchos, como los Vikings Thunder, Lightning, yo soy un Astro Ricky Martin Ustedes me han visto, todos mis temas están charting Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos Mientras ustedes son amigos de todo el mundo Como Marvin